El financiamiento para el desarrollo internacional sucede a menudo de esta manera. Primero se desembolsan los fondos, se gastan lo más rápido posible y después se llevan a cabo los proyectos planeados. En el mejor de los casos, se construyen sistemas de abastecimiento de agua y se diseñan programas educativos con buenos resultados. En el peor de los casos, el proyecto fracasa y se desperdicia dinero y esfuerzo. A veces no se entiende por qué no tuvo éxito un proyecto, lo cual a menudo es una oportunidad perdida ya que no se aprendió casi nada. Debido a limitaciones presupuestarias, se está prestando cada vez mayor atención al uso de los fondos y se está recurriendo más a un nuevo modo de financiamiento, el financiamiento basado en los resultados o FBR. ¿Usted pagaría el 100% por algo sin saber cuándo lo obtendrá o sin saber si será efectivo? Por supuesto que no. El FBR sigue el mismo principio. Se les paga a los proveedores de servicios sólo cuando hayan perforado el pozo de agua o en el caso de educación, cuando los estudiantes hayan recibido enseñanza. El FBR garantiza que, por lo menos, se logre el resultado previsto en términos de desarrollo. Este modelo premia a innovadores que cumplen los plazos y se ajustan a los presupuestos establecidos. Y si usted quiere asegurarse que los servicios básicos lleguen a los consumidores más pobres y a menudo también excluidos, hay un instrumento específico del FBR que debería aprobar, llamado la Ayuda en Función de los Resultados o OVA Output Base Aid. Proyectos que incluyen el uso de OVA involucran a un tercero para que se verifique la prestación y calidad de los servicios. Este tercero asegura a los donantes y gobiernos que el dinero se ha gastado en beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores. Se puede usar OVA en varios sectores, como energía, agua, saneamiento, educación y salud. A los proveedores de servicios les cuesta más conectar a algunos destinatarios, sea por factores geográficos o porque la gente pobre no puede pagar el costo de tales servicios, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. OVA es una herramienta que ayuda a cerrar la brecha de financiamiento. De esta manera, se asegura que no solo sean debidamente compensados los proveedores de servicios al finalizar un proyecto, sino que también la población previamente desatendida acceda a los servicios básicos necesarios para mejorar sus condiciones de vida. Cuando diseñe su próximo programa de desarrollo, considera los beneficios del financiamiento basado en los resultados y de la ayuda en función de los resultados. Para mayor información o para unirse a nuestra comunidad en línea, visite gpova.org. ¡Suscríbete al canal!